El holandés Max Verstappen fue penalizado con tres posiciones al finalizar la calificación del Gran Premio de México, en la que había conseguido la pole position, debido a que omitió las banderas amarillas al cruzar por el sector donde se accidentó Valtteri Bottas. El de Mercedes perdió el auto a la salida de la última curva y chocó contra la barda de contención, hacia el final de la Q3, lo que provocó que saliera una bandera amarilla en el sector, lo que significa que los pilotos que pasen por ahí deben disminuir la velocidad para evitar que exista otro percance mayor. El de Red Bull venía detrás de él e hizo caso omiso a las banderas amarillas. Después de que los comisarios hablaron con Max y de que revisaron los videos, el audio y la telemetría, se determinó que el piloto de Red Bull, intentó establecer un tiempo de vuelta significativo y no logró reducir su velocidad en el sector de clasificación relevante. Esto deja a Charles Leclerc en primer sitio y a Sebastian Vettel en segundo. Ambos Ferraris deberán defender su posición de Lewis Hamilton. Max Verstappen saldrá en cuarto.